El Clásico Nacional, el árbitro Silva, se abre el telón y comienza la función en Seúl. No recula, esa es la diferencia. Y mira Renato sacó a dos y tocó para Mateus, mete el centro, no entra. El Pollo con un atajador y sigue el Pollo, le rompió la cadera, mete centro, tiro de esquina. Que para dónde el Pollo sale Esbaldo. Sí, para dónde el Pollo que lea muy bien la jugada, una muy buena ocasión. Tiene para tocar hacia atrás, ya lo hace cortito y el pie guido, se va a tener feguido, se tuvo el Pollo y otra vez al Lívar. Volando y mandando la pelota hacia el costado. Es para una posible convocatoria los siguientes partidos de selección. Por lo menos contra Volny, hay posibilidad, no hay fuera de juego el Chavo, el Chavo, el Chavo. ¡Alustiza! ¡No entró como no entró! Primero toda la saga se quedó pasmada, esperando que el árbitro asistente levantara la bandera. Pero no lo hizo, el Chavo se quedó con el rebote y estuvo muy cerca. Cecilio Domínguez antes con Martín, turno para Cecilio. Centro al área, buscando a Mateus, el rebote, pegó en el palo. Pegó en el palo, le queda Renato. Centro, el chelo. Buen trazo de Oribe Peralta, Cecilio Domínguez está en el área, en el mano a mano. Cecilio, Cecilio. La pelota va por un lado. Acá viene Cecilio, está en el área, vean la gambeta. Va a meter el tiro y ahí está. Va a encarar, ahí está el mano a mano. Gallardo mete el centro pasado. Va a venir el remate. La pelota pasa cerca. El remate de Nico Castillo pasó zumbando el poste derecho de Marchesin y se salvó el equipo de la América. Aquí estamos viendo la repetición. Vean a Gallardo. El desequilibrio que tiene es un centro elevado, pero Nico Castillo la mete. Allá viene el centro. Pelota en el área. El remate. Se estrella en el travesaño. Nico Castillo ganó. 0 a 0 ha terminado este partido.